Si no tienes una caja de esos de USB-C que puedas conectarlo en la pared para cargar tu iPhone 11, lo puedes hacer con un teléfono Android, nomás asegúrate que el Android tiene suficiente carga, unos 60, 80 para que cargue bien. Y estamos aquí cargando el iPhone, se está actualizando pero a la misma vez se está cargando para asegurarnos de que no se descargue, ya que cuando actualizas un iPhone, pues tienes que asegurarte de que no se descargue si es que está baja la pila para que no se interrumpa y también que lo mantengas cerca de tu Wi-Fi y que tu modem de Wi-Fi esté fijo, que no se le interrumpa el Internet, ya que si se llega a interrumpir se puede congelarse la pantalla, entonces hay que tener cuidado con eso. Y aquí estamos cargando un Android pasando corriente al iPhone 11 con el cable Lightning que viene con el iPhone, ya que si no tenemos una caja para la pared, pues lo puedes conectar en una computadora que tiene la entrada de USB-C. o si no, pues aquí la entrada de un Android, los teléfonos del 2018 en adelante vienen con ese tipo de entrada, entonces con eso lo cargamos. Espero que este te ayude para que este, así no puedes ir rápido a comprar una caja adaptador para cargar en la pared, pues puedes hacerlo con tu teléfono y pues así no te quedes sin iPhone. Avisa en comentarios si tienes preguntas, no olvides suscribirte, dale un like al video y estaremos en contacto. Muchas gracias.